Yo, DJ Detail, Luis Estrada, baby. Te traje este ritmo pa' qué, tú te sueltes, lo puedo bailar. Sube el volumen porque ya llegué, vamos a darle. Sacúdelo, 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 bien rico y no le pade. Sacúdelo, sacúdelo, vacílate a este ritmo que te traje. Sacúdelo, 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 bien rico y no le pade. Sacúdelo, sacúdelo, vacílate a este ritmo que te traje. Dale mami, muévelo así, esta noche tú eres solo para mí. A romper la disco cuando suene el beat, siente el perreo que yo traje para ti. Que se rompa la disco y no pares, estamos mundial sonando en todos los lugares. Somos los jefes, los generales, no se comparen, no somos iguales. Y ahora es este ritmo que te traje. No te medes un móvil, levanta de la silla. Y mami, dale, mueve el equipaje. Porque venimos rápido a 200 millas. Te traje este ritmo pa' qué, tú te sueltes, lo puedo bailar. Sube el volumen porque ya llegué, vamos a darle. Sacúdelo, 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 bien rico y no le pade. Sacúdelo, sacúdelo, vacílate a este ritmo que te traje. Sacúdelo, 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 bien rico y no le pade. Sacúdelo, sacúdelo, vacílate a este ritmo que te traje. Nos fuimos por encima Vacilas de este viaje que yo traje Vas a volar sin pasaje Tú sabes vengo con alto voltaje No me critiques pa' yo soy un personaje Ando con lo mío siempre activo Dando terapia siempre en modo intensivo Las bendiciones pa' todos mis enemigos Hasta tu jeva quiere perrear conmigo Y ahora si te ritmo que te traje No te me duermas ven levanta de la silla Y mami dale mueve el equipaje Porque venimos rápido 200 millas Te traje este ritmo pa' que Tú te sueltes y lo puedas bailar Sube el volumen porque ya llegué Vamos a darle Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo que Enrique no le pare Sacúdelo, sacúdelo Vacílate a este ritmo que te traje Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo que Enrique no le pare Sacúdelo, sacúdelo Vacílate a este ritmo que te traje Acúdelo, sacúdelo Acúdelo, sacúdelo Es Malo caballero Ascúdelo, sacúdelo Gracias por ver el video.